Yo sé que fue por mí que acabo esta historia Que me amamos en mi memoria, que por las noches te voy a ver Porque nunca me sentí a ser enamorada Siempre en su cuello dije nada, mi corazón se quiso esconder Mirada viente de que no estoy yo, casi estoy yo Tengo tus palabras un día y no quise olvidarme olvidar tu alma Que me amaba a mí, que por las noches te voy a ver Vas a quedarte, que seguro que estaré poniendo de él Así no tiene el tiempo de esta otra segunda parte Que no sigan que conozco a la vez Que me amaba a mí, que por las noches te voy a ver Que me amaba a mí, que por las noches te voy a ver Que me amaba a mí, que por las noches te voy a ver Si eres mi amor no te sabe, así que es así No quiero verlo, soñé hasta la noche de la vida Sigo esperando a que llegue el día, que la vida se lo muere Que nunca me quise estar enamorada Siempre en su cuello dije nada Quise que no he dicho ni que nada Te diga la gente de que no estoy yo Casi no estoy yo Me lo promete, te sacrificedes Tengo la gente de que nada Chau esperando a miera � na hora Yo keme si se olvide Quise que en ti Quaname Meter que te guste la pena Por las noches te gustaría erzählé ¿Por qué no digas que yo nunca salí? No te lo voy a decir 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 No sé quedarte Porque sé que te perdí Yo voy a buscarte Sé que no podré dormir hasta llorar Rúlpete a mi corazón, muérdete ¡Vamos a quedar! 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 ¡Vamos a quedar!